Te llamé porque tú me enviaste una historia y yo la titulé como El Cigarrón. ¿Cómo es que te llamas tú? Fernando Enrique Pérez Camacho. Tienes 41 años. Sí, señor. Bueno, cuéntame esa historia nuevamente. ¿Cómo fue el cuento de El Cigarrón? Que te tocó volverte cigarrón. ¿Qué estaba pasando en ese entonces? La historia es que yo estaba en la embolatalla y ese día se me montó un señor al labio. Pero más me miraba y me miraba. Ah, pero ¿era un señor o un pelado? Un señor, un señor ya. Ya veterano. ¿Y tú tenías cuántos años más o menos ahí? Ahí tenía 30 cuando era. 30 años. ¿Y el man ya podría tener 50 años más o menos? Eso, eso es. ¿Se te montó al labio y qué te decía? Ahí me iba soltando a los perros y yo me había embolatado. ¿Y tú embolatado? ¿Y entonces qué te dijo? ¿Cuáles fueron las palabras del tipo? Las palabras del tipo, no, niño, te veo como estrestado. Lo que me gusta y tal. Yo le dije, pero bueno, ¿cómo así? Ajá. Pero como uno funciona con la hembra, entonces mi rey me tocó. Pero, pero... Fui a la jugada, pero que nada no funcioné. Pero tú le dijiste, bueno, ajá, ¿cuántos hay? Tú le dijiste, tú le dijiste. Sí, yo le dije, ¿cuántos años más me habló de los 120K? 120K. Y tú le dijiste, uy, zona, los ojos te brillaron. Claro, ese tiempo valía apenas 40 pesos. Claro, ahí 120, tú le dijiste, aquí es embolato tres tarifas. Así es, mi rey. Y el man te dijo, bueno, ¿vas para esa o no vas para esa? Y tú le dijiste, voy para esa, por eso viste 120K. Y voy para esa. Y entonces, nada, no funcionaste. No funcioné. ¿Y qué te dijo el viejo? ¿Qué te dijo el viejo? El man me dijo, que te van a hacer que comprar una vaina de esa. ¿Será un meromacho? Bueno, en ese entonces no estaba el meromacho de moda, pero... No, 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 estaba de moda, era el Sinderafil, me decían. Ah, el Sinderafil, correcto. ¿Y en qué quedaste con el man? ¿El man te quitó el teléfono? ¿Siguieron hablando días después? No, yo le quedé mal al man, le quedé mal al espajero. Pero si, no te tiró ni 40, ni 30 mil, ni te pagó la carrera, nada, ¿no? No, no, él me dejó algo ahí, me dejó 50K. Ah, ¿te dejó 50K por babosearte? Sí. Ah, pero si, pero si te babosearon, ah, ¿ah? No, más o menos, ahí más o menos, porque te daba la cosquilla. Te daba cosquilla que el bigote el vale. Te daba cosquilla la barba el vale. Bueno, mi rey, te voy a regalar. Tienes para escoger. Bueno, no, mira, ¿qué carro tienes tú? ¿Qué carro tienes tú? Un I-10. ¿Un qué? I-10. Un I-10, bueno. Te voy a regalar. Tus llantas de tu carro son un ring, ¿qué? Trece. Ring, ¿aquí tienes? Ahí. ¿Y cómo andamos de llanta? ¿Bien? No, gracias, gracias. No tengo ni el repuesto. No tienes ni el repuesto. Bueno. Te voy a hacer un yo te apoyo esta noche Y te voy a regalar un juego de llantas Ring 13 ¿Te parece? ¿Cuánto valen esas llantas en el mercado? Son como a 80 y pico Mongámosle 100 barras cada una O sea, te vas a ganar un premio de 400 mil pesos en este momento Para un amigo taxista Le decimos yo te apoyo Y felicidades mi rey, ¿oíste? Muy bien Esta historia la titulé como el cigarrón Me llamó poderosamente la atención Y por eso hoy Le regalo un juego de llantas A este olimpiquista Olímpica le dice a los conductores Yo te apoyo Yo te apoyo, my baby